Radio TV Digital Mágica Bueno, estamos aquí en presencia del gobernador del estado que va a dar una declaración sobre los equipos que se le va a entregar a Guayaracán de la incorporación a Aguayaracuy de un extraordinario equipo modelo Bacto un equipo muy especializado, sobre todo este equipo viene con el objetivo de contribuir a mantener todo lo que son los sistemas de drenaje tanto de aguas servidas como también de drenaje normal es un equipo muy especializado para que tengamos una idea este equipo tiene un costo de 200 mil dólares es decir, si habláramos a precios de dólar a Simadi estaríamos hablando de aproximadamente unos 60 millones de bolívares si hablamos a precios de dólar libre paralelo estaríamos hablando de unos 200 millones de bolívares esto viene a prestarle servicio a las comunidades de estado de Guayaracuy ha sido un apoyo que hemos recibido del gobierno nacional producto de los trámites que hemos realizado también queremos informar que otro equipo de esta misma característica estará llegando para el tercer trimestre de este año con recursos de la gobernación a través del fondo de compensación territorial es decir, que este año 2016 vamos a dotar de dos modernas unidades ya recibimos la primera que va a permitir sobre todo trabajar de manera muy rápido en aquellos casos de colapso de aguas servidas, colapso de cloacas y que permite dar una respuesta rápida a nuestras comunidades estamos hablando, insisto, que son equipos de última generación son los equipos más modernos agradecemos al Ministerio de Ecosocialismo y Agua agradecemos al presidente Nicolás Maduro por este apoyo que nos está dando las hidrológicas y conjuntamente con el otro equipo que ya se hizo la negociación está en fase de ejecución a través de la empresa Subinca bueno, antes que termine el año lo debemos también tener incorporado para seguir prestando mayor eficiencia repito, sobre todo cuando se nos presentan casos de colapso de aguas servidas o colapso también de derecha en algunas partes de nuestro Estado de Yaracú Gobernador, en relación a los anuncios que hizo ayer el Ministro Mota Domínguez usted tiene conocimiento, el anunció que iba a pasar la información con relación al racionamiento eléctrico que se va a generar a partir del 25 de abril ¿tiene conocimiento para el Estado de Yaracú y cuáles serían los horarios? Sí, ya tenemos, nosotros teníamos planificado cinco bloques de racionamiento por dos horas cada uno, se dio una modificación vamos a reunirnos al Estado Mayor Eléctrico Regional en el transcurso de las horas y ahorita el fin de semana estaremos ya anunciando a la colectividad de nuestro Estado de Yaracú bien sea lo vamos a invitar a ustedes a través de que ustedes reflejen las notas de prensa bien sea por los distintos programas radiales, noticieros, como también a través de los medios impresos y de la misma forma vamos a publicar, vamos a publicar una página para conocer cuál es el bloque o cuáles van a ser los bloques de racionamiento ustedes saben que estamos en una situación extremadamente compleja bueno, ustedes han visto las gráficas, de verdad que es impresionante ver la represa del Guri en unas condiciones, bueno, diezmadas completamente esperamos que, ojalá estas precipitaciones que hemos visto en estos últimos días tanto en la zona centro-occidental del país se pudieran recibir en lo que tiene que ver con el sur específicamente en lo que son las cabeceras del río Caroní que es el principal afluente el río Caroní, el río Caura y que alimentan en este caso el embalse de Guri porque las condiciones que tenemos ahorita son condiciones hiper críticas ustedes han visto como se han tenido que hacer dragados de algunas zonas para que llegue un poquitico de agua y no tener que apagar las turbinas que son las que generan el 70% de la electricidad de nuestro, en nuestro país en el caso de Yaracuy recordemos que Yaracuy el 50% se alimenta con la termoeléctrica que tenemos, verdad, allí en Morón y el otro 50% se alimenta de la energía que viene de Guri que en este caso llega a la estación Las Velas de la estación Las Velas va a la estación Caudares y luego posteriormente viene una línea de 115 que alimenta el circuito que va desde Bruzual hasta Yaritagua y el resto, bueno, desde Yaritía Bastida hasta el municipio Veró incluyendo Manuel Monge y Bolívar se alimenta de planta centro pues ubicado en este caso en la zona del Morón o del Palito En relación a los políticos Gobernador, ayer pues hubo personas detenidas con la acción que la gente de Primero Justicia emprendió no solamente en el Estado de Yaracuy en todo el país ellos argumentaban que de alguna manera esa fue una orden que emitió el ciudadano gobernador del Estado de Yaracuy Bueno, en primera medida debemos aclarar que yo no emití ningún orden ninguna orden en ese sentido la Guardia Nacional Bolivariana que tiene la responsabilidad de garantizar el orden interno y sobre todo resguardar instalaciones como es el caso del Consejo Nacional Electoral en el día de ayer bueno, personas llegaron y colocaron cadenas lo que prácticamente se ubicaba como un secuestro no permitían el acceso y salida de personas del Consejo Nacional Electoral se les habló con ellos de acuerdo a la información que nos da el comandante de la zona 14 el general Jómez de manera reiterada hicieron caso omiso bueno, finalmente se tuvo que hacer uso proporcional de la fuerza ¿verdad? y quitarlos del lugar llevarlos al comando no estuvieron detenidos ni siquiera una hora fueron llevados al comando para dejar acta y constancia del Estado en que se encontraba lo mismo para evitar pues lo que vimos que de una vez sacaron por las redes de tratar de victimizarse cuando ellos estaban en un hecho que es contraviniente de la norma tú no puedes llegar y secuestrar ninguna institución no puedes cortarle el libre derecho a los trabajadores que ingresen y salgan o a cualquier ciudadano que quiera acceder y lo hemos dicho cualquier acción que en este caso vaya en contra de lo que está establecido en nuestra Constitución bueno, mira simplemente se tomarán las acciones te coloco dos ejemplos una acción fuera del marco de la Constitución y violatoria de la ley como esa tratar de secuestrar a una institución impedir el acceso y la salida de los funcionarios un secuestro es un delito eso es un delito usted va a cualquier parte del mundo y hace eso y lo enjuician sin embargo bueno, se procedió a mediar con ellos no hubo la forma se tomaron las medidas haciendo uso proporcional de la fuerza no hay ningún lesionado se dejó constancia en acta para que el día de mañana no fuera a salir ninguno de ellos se metieran un raspón se hicieran un moretón y dijeron que fueron maltratados ahí se dio un acta ellos se firmaron y se retiraron de una vez del comando de la zona 14 ese es un ejemplo que ellos actúan fuera el marco de la ley fuera el marco de la Constitución pero hay otro ejemplo donde actuaron fíjate llegaron y enviaron una comunicación como debe ser a la Alcaldía de Independencia solicitando la semana pasada para hacer una marcha que por cierto fue una pobre marcha una marcha super escuálida característica de ellos esa marcha que no tenía más de 700 personas este se le dio la autorización el alcalde me llamó le denle la autorización y dígale a ellos que adicionalmente tener su autorización como es para cualquier persona en este país que democráticamente puede ejercer su derecho de salir a manifestar de hacer una actividad de carácter política siempre y cuando no le conculque los derechos a los demás también le brindamos seguridad le dimos instrucciones ahí sí te puedo decir que una vez que el alcalde me informa yo le instruí al secretario de Seguridad Ciudadana por favor bríndele seguridad a la marcha de la oposición que van a llevar a cabo en este caso la semana pasada y bueno sin ningún tipo de inconveniente siempre y cuando estemos actuando dentro del respeto de la Constitución y de las leyes no habrá ningún tipo de inconveniente aquel que viole sea del signo político que sea sea de oposición o sea chavista mira usted llega y tranca una vía pública que es un delito establecido en el artículo 357 del código penal y que le conculca el derecho de libre tránsito a las personas del derecho constitucional vas a ser detenido sea chavista sea de oposición sea independiente quien sea o sea como nos enseñó el comandante Hugo Chávez dentro de la Constitución y las leyes todo fuera de ellas absolutamente nada bueno la situación que se está planteando ahorita la cuestión esta del terremoto en Ecuador que es un estado de alerta general para todos y por otra parte pues las posibilidades de inundaciones que se podrían producir en los próximos días se han tomado todas las previsiones necesarias para ello mira en primera medida hay que hubo por allí un planteamiento de algunas personas que señalaron que el terremoto de Ecuador conjuntamente con el terremoto que hubo en una isla de Japón pudieran tener un encadenamiento y que eso podría representar situaciones para un megaterremoto ya se han pronunciado científicos del mundo entero diciendo que eso es completamente falso eso es falso cada cosa obedece a una circunstancia particular a bueno movimientos telúricos todos sabemos que un movimiento telúrico estamos trabajando como lo hemos hecho este año y por eso que hemos dado una batalla una batalla bien dura con la necesidad de proteger nuestro ambiente porque luego de eventos que generen deforestación que afecten nuestras cuencas trae como consecuencia no solamente acabar con la cuenca acabar con el agua sino que se generan en condiciones de riesgo para que luego cuando entre la lluvia esos terrenos que fueron intervenidos sean terrenos propicios para generar deslave ahí está la situación y es una situación de alerta que hay que estar muy pendiente con el caso por ejemplo de Cocorote tiene una situación de riesgo muy importante por eso que hemos insistido en la desocupación de las personas que están en el sector Macupío las personas que están en la cuenca de la quebrada La Virgen las personas que están en la cuenca del río Cocorote porque generan condiciones de riesgo aparte de afectar lo que es la producción de agua para la población sin embargo en todas esas circunstancias siempre nos preparamos aunque todos sabemos que los eventos naturales no tienen tú no le puedes calcular la magnitud que puedan tener son impredecibles su magnitud y lo importante es que como siempre lo hemos hecho hemos tomado las previsiones recordemos que en el estado de Yaracuy desde el año 2010 hasta la fecha no hemos tenido grandes inundaciones y eso no es por casualidad es producto de una política responsable seria que llevó el gobierno regional junto al Ministerio del Ambiente en su momento hoy en día de ecosocialismo y agua de ir generando canalizaciones de ríos y quebradas que antes generaban circunstancias que bueno se salían los ríos y quebradas afectaban cultivos afectaban familias recuerden nada más el caso de Santa María y de otros lugares o sea hemos trabajado en eso y bueno prácticamente del 2010 hasta la fecha que tenemos hoy en día estamos hablando del 2016 menos 6 años que podemos decir que hemos estado libres de circunstancias que afecten considerablemente a la población sin embargo todo eso también va a depender de la magnitud de cualquier evento que se pueda desarrollar sugerencia la que siempre manejamos todas aquellas personas que están ubicadas en áreas de riesgo de ríos de quebradas donde pueden haber deslizamientos bueno hay que ir tomando las previsiones y sobre todo considerar muy en serio las recomendaciones que dan las autoridades competentes gobernador cambiando de tema el día de ayer representantes de sindicatos educativos y la asociación de maestros de jubilados del estado se apersonaron a las afueras del palacio de gobierno haciendo dos exigencias particulares ellos exigen el pago de la homologación salarial y la clasificación docente pude conocer de forma responsable porque es mi deber ser equilibrada llamé a la secretaria de educación me dijo que en la tarde estaba reunida con ellos para que nos adelante algo de las conclusiones mira debo decir que considerando respetuosamente la posición de los compañeros que están allí obedece más que todo y así lo voy a decir con el respeto hacia todos los que están allí porque a todos los aprecio los respetos y hemos mantenido unas relaciones de cordialidad obedece más que todo a un accionar de tipo político porque ellos saben ellos saben que acá en el estado de Yalacuy el gobierno regional no le adeuda un bolívar al sector educativo ellos saben ellos saben que cuando estábamos en el consejo legislativo que ellos mismos iban y decían que los educadores regionales eran educadores de tercero y de cuarto ellos saben que esa realidad la cambiamos en el estado de Yalacuy hoy en día por ejemplo un educador regional tiene mejores condiciones que un educador nacional un educador regional gana 120 días de aguinaldo un educador nacional gana 92 días ellos saben también que el aumento que se acaba de señalar como siempre ha sucedido ellos saben que nosotros los asumimos porque en el contrato que tenemos contrato colectivo regional está establecido la homologación y ellos saben también que ese dinero no lo tenemos y ellos saben que hay que esperar que se genere un crédito adicional que lleguen los recursos financieros para nosotros honrar ese compromiso y ellos saben que eso ha sido todo lo que siempre hemos hecho y una vez que llegan los recursos bueno los pagamos con el respectivo retructivo ¿qué podemos de todas maneras ratificar en este momento? bueno lo mismo decíamos todos los compromisos que surgan los vamos a honrar dependiendo de que en el tiempo de la disponibilidad presupuestaria y financiera esos recursos no están metidos en el presupuesto 2016 hay que esperar que el gobierno nacional nos dé un crédito adicional y nosotros honrar ese compromiso ¿qué es lo que hemos hecho todo el tiempo? y ellos lo saben que una vez cuando llegan los recursos pagamos con el respectivo retroactivo sin ningún tipo de inconveniente entonces son cosas que eso quizás ellos si tuviera el gobierno de Eduardo Lapi si tuviera el gobierno de Carlos Jiménez si tuviera el gobierno de Nelson Suárez si tuviera el gobierno de los ADECO ellos sí saben que tendrían que ir para allá y ellos saben cómo lo trataban ellos saben que los pusieron a cobrar en la policía del estado de Yalacuy ellos saben que le daban palos ellos saben que los recibieron a bombazos ellos saben que una compañera del sector educativo perdió la vida con una bomba que le pegaron en la cabeza ellos saben todo eso ellos saben que en la revolución nosotros lo tratamos con cordialidad con respeto con humanismo y que ellos saben que ante cualquier cosa que se ocurra bueno nosotros automáticamente lo hacemos pero dentro del marco que acabo de señalar o sea en este momento págame la homologación o el incremento no lo tenemos pues siempre ha sido así en el 2015 en el 2014 en el 2013 todos los años y honramos hasta el más mínimo centavo es un anuncio que apenas tiene creo que dos semanas que hizo el gobierno nacional estamos ya en los trámites correspondientes no puedo decir fecha no puedo porque todavía no se ha aprobado el crédito adicional y una vez que se apruebe el crédito adicional hay que esperar que lleguen los recursos financieros pero ellos saben que nosotros somos un gobierno serio de palabra ellos saben que somos los únicos los únicos que ha pasado por el estado de Yalacuy que le cancela el 100% de las prestaciones a los trabajadores eso ellos lo saben ellos saben que respetamos a nuestros trabajadores y que bueno en la medida de las reclasificaciones se van dando también en función de la disponibilidad presupuestaria ellos saben absolutamente eso y por eso hemos tenido una buena relación y bueno respetamos sus posiciones políticas pero yo hago un llamado a que por favor en este momento tratemos lo posible de deslindar las acciones de carácter reivindicativo en las cuales le he acompañado todo el tiempo en las cuales les hemos tratado con profundo respeto consideración porque valoramos profundamente cual es el trabajo que ellos desempeñan ellos saben que si tuviera otro gobierno aquí no les permitiría ni les daría ese trato como se lo hemos dado a nosotros primero porque que es nuestra razón de ser es nuestra esencia y en segundo lugar porque es un derecho que yo les corresponde muchas gracias Radio TV Digital Mágica Mágica La voz como de las comunidades en nombre del sistema matriz del valle Radio TV Digital Mágica la voz poder de las comunidades de las comunidades de las comunidades Gracias.